Y esta es la música que elegimos para presentarlo a él, sí, porque, escúchame, legislador, un tipo abogado, por supuesto, ahí en su comisión, dando batalla en nombre de todos nosotros, realmente se ha salido, inclusive, de la línea. Nos representa de verdad. Nos representa de verdad. Pero con toda esa, viste, presencia que tiene el tipo, ¿no? Sí, por supuesto. Me lo veo ahí, y además ahora con canal en YouTube, para darte permanentemente lata, contenido, que sepas, que cuando vayas a discutir sepas de qué se trata. Si querés información lo tenés que buscar ahí. Lo tenés que buscar a él, porque te la tira toda, el señor Rodolfo Taylade. Hola, ¿estás ahí? Sí, sí, cómo va. Buenas tardes, buenas tardes, compañera, compañero. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Rodo? Gracias, gracias por darnos bola un domingo a esta hora, después de todo lo que pasa con el calor inmenso. Pero bueno, necesitamos una brújula, compañero. Bueno, bueno, lo que pueda ayudar. Bien. Bueno, preguntarte tus impresiones, ¿no? En lo que pasó el martes pasado, que bueno, para nosotros el momento que Cristina dijo ¡No me voy a presentar un carajo! Ahí no, para nosotros por lo menos, para el vulgo, fue una patada en el pecho, no sé, para vos. Más allá de todas las consideraciones que hagamos, ¿no? Pero nos quedamos como un poquito... Desolados. Desolados, la verdad. Bueno, lo que pasa es que yo estaba... Yo estaba del lado de los que no querían, digamos, que ella fuera candidata. Claro. No, no... Por ahí no hacía una lectura integral de la situación como hace ella, digamos, ¿no? Claro. Más que nada... Más que nada, yo quiero que ella esté bien, digamos, ¿no? Y la verdad que como en campaña y como presidenta, más allá de que obviamente la política es su vida, su pasión, iba a ser muy difícil, muy difícil porque están totalmente descontrolados... Bueno, la quisieron matar, digamos. Sí, 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 sí. Yo pensaba que esa no tenía que ser candidata antes del intento de asesinato y después ocurrió eso, cosa que jamás hubiese pensado que iba a pasar, más allá del odio que tienen algunos sectores de la sociedad. Entonces, para mí, de alguna manera, creo que... Para mí también es como una suerte de consuelo que ella haya decidido eso. Ahora, el tema es que nosotros tenemos que entender bien qué es lo que está planteando, porque ella no se está yendo a ningún lado, no está abandonando ninguna lucha contra ella. No, 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 estamos de acuerdo, sí. Ella está bajándose de una candidatura porque la iban a hacer pelota en la campaña, con una cosera, todos estos canallas miserables de Clarín, Nación, que tienen todos los... Bueno, ya sabemos quiénes son, todos los medios, etc. Entonces, me parece que está planteando la batalla, la lucha desde otro lugar, y no desde el lugar en el que ellos querían que estuviera. Eso tampoco tenemos que perderlo de vista. Ellos querían a Cristina candidata. Claro. Justamente porque sabían que se venía la condena. Obviamente, estos tres jueces que la condenaron son... En algún momento deben haber viajado al lago escondido. Quédate bien tranquila, solamente hay que encontrar la fecha. Seguro. Entonces, ellos sabían que venía esa condena y se preparaban para una campaña donde tenían para tirarle de todo. Y encima ya habían... Cuando vieron que la condena no la frenaba y que planteaba la lucha desde un lugar distinto, nuevamente descolocándolo, ¿qué hicieron estos hijos de su madre? Sacaron una nota diciendo que había que meter la presa a Florencia. Sí, 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 sí. Bueno, justamente es lo que respondió ella con una carta. Entonces, por el lado del renunciamiento de ella, hay que entenderlo, me parece a mí, desde esta perspectiva. Ella está planteando una lucha distinta desde otro lugar, todavía más furiosa va a ser, porque vos como candidata, ella como candidata, Gabriela, vos fíjate, ella como candidata tiene que ser un poquito más ecuménica, digamos. Claro, claro, totalmente. O sea, tiene que abrirse, tiene que buscar por ahí otros sectores. En cambio, desde su lugar de líder natural de una fuerza política que está llamada a transformar la Argentina, no tiene ese corset, esa limitación. Entonces, me parece que la batalla va a ser todavía más recia, en términos políticos, obviamente, y nosotros tenemos que entender ese lugar. No tenemos que amargarnos porque ella no va a ser candidata, porque lo único que no va a ser es candidata. Todo lo demás lo va a ser. Va a participar de la política, de la campaña, de la elección de los candidatos. Va a ser como es la conductora. Se va a correr de un lugar en el que ellos la esperaban. Entonces, ahí me parece que es tan interesante, más allá de que, obviamente, es la tristeza de muchos. Pero me parece que también hay que entenderlo, digamos, el vaso medio lleno, hay que verlo así. Claro, no, está bien. A ver, yo creo que todos la entendemos y todos entendemos sus motivos. De ninguna forma sentimos ni traición, ni nada. De ninguna forma. Solamente esa cosa, viste, que surge. Esa desilusión, por supuesto. Esa desilusión, viste. Porque también si no hubiera pasado, ¿en qué nos convertimos? Ya somos demasiado analistas y hay una parte que nos... Porque el problema no es tanto que se desilusione con Cristina. El problema es que la gran mayoría no ve a alguien como este. Claro, ese es el tema. El problema es que no hay, o por lo menos no lo vemos así, no vemos que haya algo. Si a vos te ponen... A vos, Rodo, sí te vemos. Quiero que lo sepas. A vos te vemos. A vos te vemos. Está bien. Pero nadie te va a querer poner. Como yo hay muchos compañeros... Sí, pero nadie te va a querer poner igual, tampoco. No, imaginate que estamos para ampliar la alianza y justamente lo vengo a hacer el... Ni vos ni yo. Ni vos ni yo vamos a ir. Claro, claro, claro. No, pero como yo hay un montón de compañeros absolutamente reales y convencidos, y hay otros que tienen la misma lealtad, el mismo convencimiento, y además están para tomar decisiones estratégicas. Yo soy un militante, pero entiendo a la gente, entiendo a la gente que ve a ella como la única salida ante tanta... No, y que aparte mucha gente te dice eso, claro. Mucha gente te dice, son todos iguales, entonces vos decís, no, bueno, pero... Ah, no, bueno, Cristina no. No, a ver, si se postula a Cristina yo la voto, entonces eso también pasa, ¿no? O sea, como que... Bueno, eso también lo... Eso, Gabriela, eso también tuvo... Estuvo, digamos, tuvo mucho en cuenta, se tuvo mucho en cuenta eso, el nivel de popularidad que tiene Cristina, que es cada vez más grande... A la hora de definir esa estrategia de condenarla. Claro, claro, claro. Si Cristina midiera lo que mide, por ejemplo, el patético de Randazzo, ¿a vos te pensás que iban a poner en marcha todo un mecanismo gigantesco? Vale, ya que no. Pero olvidate, se olvidan. Olvidate, por eso... Totalmente. Cada vez más, cuando ella se va posicionando cada vez más, y esto es lo que venimos viendo desde hace varios meses, inclusive antes del intento de asesinato. Entonces se vuelve loco, se vuelven desesperadas, se desesperan y... Y bueno, y hacen todo esto, la condenan, la proscriben... Es que para nosotros hubo solamente una persona que, digamos, por fuera también de Néstor, pero que también él tuvo, como ella lo dijo, gobernar un poco también con la anuencia de Clarín por la firma de la unificación. Pero ella, digamos, fue la única que uno sentía, por ejemplo, que hoy le hicieron algo que vos decís, uy, la puta madre, ahora ella va a tener que bajar. Y no, al otro día iba y le pateaba cinco escalones más arriba. Sí, sentíamos que pelearía igual ahora, ¿no? Esa batalla que tanto nos gusta, esa batalla que a los militantes, sobre todo, tanto nos gusta, que es en definitiva la batalla por la verdad y la democracia contra esta mafia, esa es la batalla que me parece que ella se va a sentir mucho más liberada de dar desde otro lugar que no sea el lugar de candidata y con esa responsabilidad. Entonces, creo que se vienen momentos muy difíciles, muy complejos para el país, más allá, digamos, de que ya estamos en momentos muy complicados, la gente no llega a fin de mes, los precios desembocados y, bueno, con un ministro que yo banco porque está tratando de arreglar un poco un desastre que viene desde hace varios años, ¿no? en vivo nuestra gestión, más la gestión enterita de... Sí, de Morís, de Morís. No hay que nombrarlo porque... Sí, es verdad, es verdad. No lo nombremos. Anulo, anulo Mufa, anulo Mufa. Estamos todos así, ¿viste? Y escúchame, Rodo, ¿y qué pasa ahora con la cuestión justamente de la investigación del intento de asesinato, o sea, de magnicidio? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo ves esta movida de esa jueza que claramente está jugando porque también claramente a estos gilipollas le dieron la idea de que iban a poder actuar y que iban a malograrse procedimientos para promover la menor condena posible y lo pasa al fiscal? ¿Esta movida te parece que nos va a dar algo o es más de lo mismo? No, muy difícil, muy difícil. Por ahí alguna cosita más puede haber, pero viste que eso es como el dicho Escoba Nueva va re bien por un tiempito. Por un tiempito. Claro. Pero acá lo que hay que entender, Gabriela lo sigue, no hay que pensar tanto en términos individuales, María Eugenia Capuchetti, Carlos Rígolo, jueza y fiscal, acá hay que entender esto como un sistema, como Dorothy es un sistema. Capuchetti no tiene la autonomía para hacer lo que ella considere o no que haya que hacer en una investigación de esta naturaleza. en donde está involucrada la principal enemiga del sistema, del sistema de Comodoro Pi. Entonces, el Comodoro Pi busca que esto primero no aparezca como un hecho vinculado a la política. Por lo tanto, no le da la calificación de terrorismo, no le da la calificación de magnicidio, ese tipo de cosas. Digamos que ninguneando, bajando el precio a todo esto, ¿no? La otra cosa que ha quedado de manera ostensible, de manera muy ostensible ha quedado visibilizada es que cuando apareció la pista política, de inmediato el sistema buscó anularla. Claro. Bueno, básicamente lo que le permitieron es durante dos meses, desde que aparece la pista Milman, hasta hoy han pasado dos meses y le han permitido borrar absolutamente todas las pruebas que pudieran existir respecto de la participación de Milman. Claro, ahora, ahí por ejemplo todo lo mismo. Para mí Milman que dice no porque sale Patricia a bancarlo, no, para mí Milman, discúlpeme, banca Patricia porque de ninguna forma Milman sabe esto y dice o no sin que Patricia lo sepa, ¿no es cierto? Bueno, justamente debe ser una de las razones por las cuales nadie quiere meterse en esa pista porque se llega al corazón del pro, digamos, al corazón del macrismo. Efectivamente, Milman es mano derecha de Bullrich desde hace varios años. Pero no se le ocurriría a él solo hacer esto, ¿no? Desde ya. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Esa línea política es la que ahora tímidamente el fiscal está intentando recorrer con nuevamente llamó a las asesoras, les dejaron, ahora dejaron los teléfonos luego de haberlos borrado, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, si a mí me llega a rozar una investigación de un hecho y hablar de un intento asesinato, y hablar de un intento asesinato, cualquier hecho... No, que no pagaste la boleta de la luz, Rodó, a vos te mandó. A los cinco minutos estoy presentándome en un juzgado ante la jueza Capuchetti o ante quien sea, le digo, tomá, ¿qué querés saber? Tomá mi teléfono celular y el de mi hijo, de mi mujer, todo. ¿Qué necesitas? Bueno, evidentemente, esa es la actitud que tiene que tener un diputado nacional, cualquier persona, pero más que nada un diputado nacional... Y bueno, pero ahí tenés, como ellos hablan, ¿no?, de los valores que jamás tienen, que ellos no tienen y no van a tener... Pero no van a tener valores. Nunca. No, no, no. No, no, no. Valores que tengan que ver con la vida, con el respeto, no tienen estas mugres. No, de nada. No, para nada. Otra cosa, hablando de mugres, D'Alessandro, diciendo, ¿no es cierto?, revelando en esos audios una práctica que se nos ocurre que no es solamente, digamos, de acá hacia adelante, ¿no?, el asunto de a este lo voy a hacer cagar, lo voy a hacer buscar en un patrullero nuestro, ya le tengo preparada a la alcaldía. ¿No cabe ahí una investigación de realmente el antecedente de esto? Si... Si... Porque es una práctica que evidentemente este hombre lleva adelante, ¿no? Y bueno, ahí tenemos... Nosotros venimos diciendo cuál es el perfil o denunciando en realidad cuál es el perfil de la policía de la ciudad. Justamente, acá, en ese chat queda claramente expuesto lo que piensan los jefes de los policías. Si los jefes piensan que la fuerza sirve para eso, por supuesto que los moldearon y los formaron a imágenes y se descansa de esos intereses. Por lo tanto, efectivamente, lo que primero es un reconocimiento al carácter represivo, partidario, digamos, que tiene la policía de la ciudad, que no tiene nada que ver con una fuerza de orden público que está para cuidar a todos los ciudadanos. No, no, acá está para reprimir a un sector, cuidar, cuidar algunos bienes y reprimir a un sector y ser usada, como dice de Alessandro, para asustar, para apretar. Para hacer cagar, hacer cagar y para gente que la violen, o sea, directamente. lamentablemente tenemos el caso del pobre chico de Barraca Central, de Lucas, que un caso de cientos, de cientos y cientos en donde la policía mata, la policía de la ciudad mata. Bueno, conocemos bien, la policía de la ciudad fue la que nutrió a la AFI de Macri, un montón de gente que se dedicaron a espiar a todo el mundo, digamos, para eso los querían. Con el conocimiento de todos estos que son los jefes, de Alessandro, de Larreta, de todo. Entonces, por supuesto que tiene que haber una investigación. A mí me interesa más una investigación parlamentaria porque la política no es que tenga que investigar delito, eso está el juez, hay varias denuncias ya que están iniciadas a raíz de todo esto y si no están iniciadas todas, deberíamos nosotros impulsar que se hagan efectivamente todas las denuncias que correspondan. No solamente acá hubo dádivas o falsificación de facturas, acá hay muchas, hay otras cosas, digamos, que hay que, me parece que hay que denunciar. De hecho, yo me siento amenazado porque ahí hablan hablan de que me, me, como se llama, hace una comparación con un matambre con rusa, por un lado hablando, digamos, haciéndole la teoría de siambre, pero ellos vienen hablando de que la venganza es un plato que se va a comer respecto de mí. Respecto de mí porque yo, aparece en el chat alguien que dice el idiota de Taylade o el no sé qué de Taylade dijo que Rendo estuvo en Lago Escondido. Yo lo dije efectivamente en C5N cuando nadie lo decía lo dije y le di un infarto a medio mundo ahí adentro. Claro, claro. Vos también. Pero bueno, bueno, después, un mes después de eso o veinte días después de eso saltó el chat y quedó confirmado que ese delincuente de Jorge Rendo que es el presidente hoy del Grupo Clarín no es el lobista es el presidente del Grupo Clarín estuvo en el viaje. Entonces, por supuesto cada vez hay que investigarlo hay que investigarlo a todos. A mí me gustaría que hagamos una investigación integral de todos los que viajaron a Lago Escondido porque acá no hubo un solo avioncito acá debe haber habido cientos y además también ¿por qué no? De paso investigamos por qué en ese territorio de frontera que debería ser algo que esté absolutamente vinculado a la seguridad nacional está en manos de un inglés que no deja pasar a nadie pero donde además hacen actividades de inteligencia ahí adentro por eso parece tan importante que nos metamos porque vos pensaste Gabriela que hay una parte del chat en donde el mismo de Alessandro dice que ¿qué les parece si filtramos la foto de Víctor Santamaría en Lago Escondido y desviamos el eje es decir a ellos le dieron una foto tomada de manera subleticia clandestinamente a Víctor Santamaría que debe haber estado en Lago Escondido después veremos cuál es la razón de su viaje si viajó de esta misma manera o se tomó unos días de vacaciones de descanso lo cierto es que más allá del rol en que haya ido le tomaron una foto de manera clandestina y se la dieron a su principal grupo competidor que es Clarín como para que eventualmente la hiciera entonces me parece que hay hay otras cosas no solamente que es el lugar en donde elegido por la mafia para pagarle viajecitos a los jueces que tiene comprado hay muchas más cosas aparentemente totalmente la verdad que es terrible es terrible porque cuando uno se va desayunando de todo cada vez se te cierra más el panorama pero también te queda más claro a dónde hay que pegar para que las cosas cambien creo que ahí es donde necesitamos esto que la dirigencia organice esa respuesta porque la gente está entendiendo está enojada también a su vez entiende que hay digamos una orden de bueno vamos a esperar que se desarrollen los acontecimientos pero hay ciertas cosas que si no cambian no vamos a poder cambiar nunca nada y eso es también un poco lo que decíamos de la renovación de la licencia de estos medios el tema de la pauta de la guita que se les da de los planeros que son para nosotros entonces bueno por ahí digo tener claro hay muchas cosas para hacer por supuesto exacto por eso te necesitamos a vos y a los que son como vos ahí y no es que son los iluminados pero sí que conocen por su profesión por su trayectoria por su militancia esos caminos que para nosotros acá abajo es como que dormimos en ciertas cosas ¿no? bueno pero qué sé yo cada uno viste tiene su rol cuando tomó la pandemia vos asumiste un lugar en la comunicación muy importante y bueno sí probablemente no sepas de otra cosa pero sos médica y tenías idea de esto yo hace 25 años que doy vuelta por tribunales conozco y de virus no tendrías un carajo che y de virus no tendrías un carajo ¿viste? bueno hermoso te agradecemos muchísimo este tiempo esta conversación de verdad de verdad muchísimas gracias y bueno te vamos a seguir llamando y todo cada tanto y contanos dónde te encuentran entonces la gente ahora que estás haciendo ah bueno sé que ahí hablaste de mi canal bueno yo tengo un canal de youtube se llama rodotailades ponen entra en youtube ponen rodotailades y van a ir a ese canal estamos justamente mira veníamos poniendo un video por semana la verdad que anda muy bien el canal soy contento tiene mucha repercusión veníamos con material nosotros generalmente soy un cuno de los que tiene agenda propia no es que ando atrás de de lo que dicen los diarios pero estos días de aparición del chat primero intenté reivindicar el laburo que habíamos hecho porque nosotros éramos los únicos que veníamos hablando del agua escondido cuando todos los medios ahora sabemos por qué había un silencio sepulcó entonces me sirvió la filtración del chat para esto para poner en valor lo que veníamos haciendo pero además voy a tener como cuatro o cinco capítulos del noticiero de lo que sea con esto porque es inagotable la cantidad de información que hay totalmente para por suerte más allá de después que cada uno quiera creer o no la mafia ha quedado muy muy en evidencia muy claro así que estaremos tratando de capitalizar eso buenísimo bueno te despedimos con un fuerte aplauso un cariño y un abrazo de correr pollo felicidades si no nos vemos o nos saludamos antes felices fiestas y felicidades a toda la audiencia muchísimas gracias felicidades en todo sentido que nos la merecemos y un aplauso grande para Rodolfo Tailandes y un aplauso grande y un aplauso grande y un aplauso grande que nos la merecemos y un aplauso grande que nos la merecemos que nos la merecemos Gracias por ver el video.